buenas noches mi nombre es Waze y hoy les voy a enseñar cómo hacer emotes para tu canal en twitch usando la herramienta gratuita figma y cómo subirlos a la plataforma antes de empezar debo decirles que figma es una excelente herramienta para diseñar interfaces de usuario para apps y páginas web y puede ser el principio para usar herramientas más complejas como adobe illustrator y muchas más con la ventaja de que figma es gratis entonces no demoremos más esto y vámonos a lo interesante para comenzar debemos descargar figma o usarlo en la web yo recomiendo descargarlo porque es más cómodo para mí pero el resultado es el mismo para hacer esto sólo tienen que crear una cuenta y una vez en ella van a ir al botón de su perfil en la parte superior derecha y presionan este botón que es conseguir la aplicación de escritorio una vez hagan eso se va a descargar la app y ya tienen el software en su computador una vez estemos en figma creamos un archivo nuevo y en él vamos a crear una plantilla donde aquí en este botón que parece un numeral y allí le damos clic y seleccionamos a 4 esto simplemente son los formatos y los tamaños estándares que existen entonces simplemente por simpleza vamos a crear un formato a4 se crea como una hoja nueva ustedes pueden crear muchísimas cientos de hojas en un solo archivo vean yo aquí tengo muchos diseños míos y una vez ahí vamos a hacer lo siguiente en figma hay dos opciones para crear un emoji el modo mega fácil y el modo creativo hoy les voy a enseñar el modo fácil y si el vídeo recibe respuestas positivas voy a hacer el modo creativo entonces en el modo fácil simplemente necesitamos una imagen que queramos usar como emoji y vamos a usar la parte de ésta que queramos que se vea en el emoji recuerden que en twitch los emojis deben tener forma cuadrada un tamaño mínimo de 112 x 112 píxeles y que no pesen más de un mega entonces esta es la imagen que yo escogí es una imagen de un anime la arrastramos dentro del archivo dentro de la hoja y bueno yo escogí esta porque quiero expresar una emoción como de decepción o de disgusto también para traer una imagen en figma simplemente la podemos arrastrar desde el explorador o simplemente podemos copiar la imagen y pegarla directamente en figma con control v o con clic derecho pegar como ya tengo mi imagen voy a reducir su tamaño para que sea más fácil de maniobrar entonces la selecciono y si dejan presionado shift mientras reducen la imagen esta va a conservar sus dimensiones si así si no la puedo modificar y se va a dañar entonces dijo presionado shift la puedo volver más pequeña y dejar en sus y conservar sus dimensiones luego la voy a recortar para recortar la simplemente tengo que ir a este botón donde dice imagen le doy crop si está en inglés y está en español debe decir recortar y recortar voy a recortar la parte que yo quiero mostrar y recuerden que tenemos que tratar de que siga conservándose la forma cuadrada para que la forma sea completamente cuadrada tenemos varios indicadores por ejemplo este que son las dimensiones significa que tienen lados iguales no tenemos que hacerlo a pulso es posible pero también es muy difícil también lo podemos modificar con estas opciones este es el ancho y este es el alto y esta es la cadena la cadena significa que si yo crezco este este va a creer este va a crecer en igual relación que este si entonces están en valores diferentes se va a descuadrar entonces para hacerlo de la misma imagen podemos quitar la cadena de esta manera no van a crecer iguales y dejarlos del mismo tamaño una de los de del mismo tamaño vuelvo a cerrar la cadena simplemente para tener todo organizado y poderlo achiquitar a los tamaños que pide twitch recuerden que tiene que ser completamente cuadrado porque si no twitch no les va a aceptar el emoticon una vez que del mismo tamaño vamos a exportar la imagen en este botón exportar imagen en png la exporto la guardo donde la quiero guardar yo ya la tengo guardada y simplemente ya podemos ir a la página en twitch una vez en twitch vamos a la opción de menú de creador allí vamos a recompensas de los espectadores vamos a los emojis a los emotes y en los emotes simplemente en el que esté disponible yo tengo todos estos emotes por ahora decidí dejar disponible este esta casilla para el ejercicio pero si ustedes no tienen ningún emotes probablemente vayan a estar todas estas casillas disponibles entonces seleccionamos la casilla arrastro la imagen el emot o la pego entonces yo la voy a pegar yo la tengo por aquí guardada y vean lo que les decía aquí me está diciendo que tiene que ser tamaño máximo de una mega y una resolución de mínimo 112 píxeles por 112 es decir una imagen cuadrada si ven aquí me está mostrando cómo se vería y aquí me está diciendo cómo le quiero poner a el nombre del emoto entonces yo le voy a poner a como a como a ubicasco y una vez hecho esto ya puedo subir el emoto entonces vamos a subirlo y no a todo el mundo le puede subir instantáneamente a algunos se les puede demorar un tiempo yo creo que máximo un día pero básicamente ya tienen el emoto disponible para ser usado en su canal y ya está ahora tiene un emoji buenísimo en twitch y si les gustó el vídeo y si quieren ver el modo creativo y que les enseñe cómo hacer este emoji una cabeza de charizard o pueden hacer lo que ustedes quieran yo solo les voy a enseñar la técnica de cómo trazar a partir de líneas cualquier imagen y pueden tener una imagen muy similar y modificarla ponerle gafas ponerle ojos de corazón simplemente agregar una expresión a lo que sea para que tengan emojis muchos de mejor calidad por favor denle like déjenmelo saber en los comentarios del vídeo de esa manera yo sé que les ha gustado el vídeo y que vale la pena crear este otro tutorial también les sugiero que sigan mi canal WazeMe2TV en twitch donde hago mucha variedad de juegos y tenemos una comunidad muy muy interesante ahora sí sin nada más que decir espero que hayan tenido un excelente vídeo y que esto les sirva un montón y con eso me despido que estén muy bien y que hayan disfrutado el tutorial hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!